Nos plantean aquí una cuestión de una lente plano convexa de 50 centímetros de radio para que calculemos su potencia Bien, es un problema muy sencillo donde si recordamos la ecuación de las lentes nos dice que la potencia de una lente es igual al inverso de su distancia focal expresada en metros y esta ecuación es igual a n-1 que multiplica a 1 partido de r sub 1 menos 1 partido de r sub 2 Donde lo conocemos todo, pero tenemos que llevar cuidado con las radios porque al ser la lente plano convexa r sub 1 es igual a infinito pero r sub 2 será negativo porque está dirigido hacia la izquierda y por tanto tendríamos un valor de menos 0,5 metros Una vez que ya tenemos esto en cuenta, directamente se resuelve el problema tendríamos 1,5 menos 1 que multiplica a 1 partido por infinito que valdría 0 y menos 1 partido de menos 0,5 valor que nos daría positivo y una vez resuelto todo esto nos daría 1 dioptrías porque la potencia se mide en dioptrías y esa sería la potencia de esa lente positiva como corresponde a una lente convergente ya